Hola amigos de Efecto Noticia. Esta es una noticia de última hora. ¿Recuerdan a la migrante hondureña que no comía frijoles? Bueno, su nombre es Miriam Zelaya y de último momento se ha revelado que ya está en Estados Unidos, más específicamente en Dallas, junto con su hermana, la que hizo tanto ruido de que no tenía contacto con ella desde hace días. La hermana de Miriam compartió un video donde hace público que su hermana Miriam e hijas ya se encuentran en territorio estadounidense y además se burla de todos aquellos que atacaron a su hermana en redes sociales. Dime qué piensas tú de esta noticia. ¿Pensabas que en algún momento la señora conocida como Lady Frijoles llegaría a su meta? Mira, hermana, ¿querés hablar de algo para todos los incrédulos que no creían que mi hermana iba a llegar? Pues aquí estoy, vencí toda barrera, porque el Dios que yo tengo, un Dios todopoderoso, dos meses en camino, hayan hablado lo que hayan hablado, igual, me digo, lo único que puedo decir que yo bendigo la vida de cada uno que habló desde de mí. ¿Saben por qué? Porque yo tengo un Dios todopoderoso que pelea mi batalla y la sigue peleando. Yo creo en él, no en el hombre, en un Dios. Y la verdad pues aquí estoy, voy con mis princesas, estoy con mi hermana, estoy con mi cuñi, estoy con mi sobrino, y estoy feliz, luchar por lo que quiero, seguir mi meta. Adiós. Pero decían que iba deportada, que iba deportada a Honduras, que mañana llegaba yo no sé qué hora, y mírenla dónde está, en Galas, Texas. Esta fue la promesa que Dios me dio, esta, esto, lo que haya sufrido, haya botado lágrimas, la boté con Dios, porque él cada lágrima la secaba, y aquí estoy con mi hermana. Las amo, dice Marta, igual mi amor. Yo también, hermana, te amo mucho. Y muchas gracias a todas las personas que estuvieron pendientes, preguntar por mi hermana y orar por mi hermana, se los agradezco. Gracias. Gracias.